El chino Antrax. José Rodrigo Arechi Gagamboa, más conocido como el chino Antrax, fue un sicario y narcotraficante mexicano, fundador y líder de la célula criminal Los Antrax, brazo armado del cártel de Sinaloa. En 2008, tras la captura de Vicente Zambada Niebla, Arechi Gagamboa se convirtió en jefe de plaza y jefe de sicarios al servicio del mayo Zambada en áreas activas como Sinaloa, Sonere, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Era un miembro superior del cártel de Sinaloa, una organización criminal dedicada al narcotráfico, encabezada por Joaquín el Chapo Guzmán y Ismael el mayo Zambada. El chino Antrax comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, hijo de Ismael el mayo Zambada. Al igual que el llamado Jaguar Antrax, ambos comenzaron su carrera como guardaespaldas de los capos más poderosos de Sinaloa. Hasta el año 2008, tras la separación de la organización de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva ese año, pasó a formar los Antrax, un escuadrón armado del cártel responsable de proporcionar servicios armados de seguridad a Ismael el mayo Zambada. Se presume igualmente que el chino Antrax fue el autor intelectual del asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix en Los Cabos, Baja California Sur, el día 18 de octubre de 2013. José Arechi Gagamboa entró a la fiesta de cumpleaños del ya retirado ex narcotraficante, vestido como un payaso, cuando tuvo una buena distancia de Rafael, le propinó un disparo a la cabeza. El arma que portaba el chino se encasquilló, pero éste rápidamente la arregló y le propinó cinco disparos más a Rafael para posteriormente huir del lugar por la playa aledaña al recinto de la fiesta. Esta fue una de las últimas acciones de sicariato perpetradas por José Rodrigo Arechi Gagamboa antes de ser detenido en Ámsterdam, Países Bajos meses después. El 31 de diciembre de 2013, el Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos y la Embajada de México en el país confirmaron que un ciudadano mexicano de 33 años de edad fue detenido por la policía neerlandesa cuando llegó desde América hasta el aeropuerto de Skipal de Ámsterdam en Los Países Bajos mediante un nombre falso el 30 de diciembre de 2013. En 2014 José Rodrigo Arechi Gagamboa, alias el chino Antrax, fue formalmente extraditado de los Países Bajos a los Estados Unidos. El presunto lugar teniente del cártel de Sinaloa llegó en un vuelo oficial de Ámsterdam a San Diego a las dos de la tarde, hora de México, el 10 de julio de 2014. En la vecina ciudad fue formalmente entregado en custodia a las autoridades federales y se presentó el viernes 11 de julio a las dos de la tarde ante el juez magistrado de Estados Unidos Mitchell D. Denbin. En mayo de 2020 se le dio una condena de cinco años de arresto domiciliario en San Diego, California con un rango de 500 metros a la redonda que debía cumplir el antiguo líder de los Antrax. En caso de que el convicto abandonara el perímetro establecido debía de avisar a sus supervisores en una revisión matutina al domicilio se encontró el celular de José Rodrigo Arechi Gagamboa. Pero todas sus pertenencias ya no se encontraban en el lugar, dicho arresto domiciliario no fue respetado por el chino y se dio a la fuga el 6 de mayo de 2020. La noche del 14 de mayo de 2020, Arechi Gagamboa, su hermana y su esposo estaban en casa cuando fueron visitados por un escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa, lo que resultó en un tiroteo en el que chino respondió con un rifle de asalto automático. El intercambio duró hasta el amanecer y cuando se quedaron sin munición se rindieron y fueron tomados como rehenes por hombres armados. Al día siguiente, la policía en el pueblo de Ayune, en el estado de Sinaloa, descubrió una camioneta BMW negra con tres cadáveres en su interior. Uno de los cuerpos fue identificado más tarde como José Rodrigo Arechi Gagamboa. Lo mataron encontrando una herida de bala en su cabeza y lo envolvieron en una tela y le taparon la cabeza con una bolsa de plástico negra. Los otros dos cadáveres fueron identificados como los de su hermana y su marido. Más tarde se informó que su asesinato probablemente fue ordenado por altos líderes del cártel de Sinaloa. Si te gustó el vídeo suscríbete y deja tu me gusta para más contenidos.